En este 210 aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte, abordamos varias personas para saber cuál sería el deseo que le pidieran al Patricio para la República Dominicana. Bueno, lo que yo le pediría es que mantenemos la República así, que no se la unan, que siempre estén cada cual en su sitio, que nada, que podemos salir adelante sin tener que depender de los otros países. Bueno, como te diría, porque fue el único libertador de la libertad, le pediría el deseo a Duarte que volviera a nacer otra vez para que pusiera un hombre como él. Que las cosas sean más justas en la República Dominicana y que haya, qué sé yo, más propiedad, que las cosas se puedan compartir más, que se puedan, por lo menos haya más alimento y el gobierno pueda trabajar a favor de los pobres. Dios, que tranque los políticos esto, porque no están llevando los valores y lo que le inculcó Duarte en ese tiempo, siendo profesional y se sacrificó por el país. Bueno, donde se va a dejar Pablo Duarte? Bueno, yo le deseo que la liberación de la República, porque se necesita, porque hay una delincuencia y una corrupción que no se puede soportar. Y yo le deseo que llevemos los ideales, todos, de Juan Pablo Duarte, que son muy buenos. Que volviera, porque ese hombre no tuvo precio. Un hombre, un talento de hombre y todo lo bonito y ahí, ahí no hay palabra, hermano. Bueno, estando vivo o estando muerto. A Dios, lo mismo que le enseñó cuando él vino aquí al país. Sí. Lo mismo que le enseñó valores a la juventud mayormente, que es la que le falta, valores. Bueno, que retiren todos los haitianos de esa zona. Escucharon ustedes las diversas opiniones de las personas sobre este interesantísimo tema. Para Medios Telenor, reportó Aris Mendi la Antigua. Medios Telenor, reportó Aris Mendi la Antigua.